Por eso, le decía que yo sé el peligro que representa yo estar aquí diciendo lo que aquí yo estoy diciendo, por dos razones. Creo que con esto termino. Honorable magistrada, no se imagina usted la cantidad de militares leales a ese mayor general. Que por el solo hecho de congraciarse con él, vamos a decirle, popularmente me dan para abajo. Por eso, si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo, yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre. Porque yo sé en lo que yo estaba metido y sepa que dan esa gente. No es que me lo cuenten por ahí, no es que yo sé, yo estaba en el medio. Yo sé. Responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Asa. Mire, aunque parezca exagerado, lo responsabilizo a todos, abogados incluidos, que yo sé que es esto. De lo que no es tan presente, y a pesar de que por no abusar del tiempo no me expresé, responsabilizo al ex subjefe de la Policía Nacional en la administración pasada, a quien yo personalmente, por intrusiones del señor Rafael Núñez de Asa, tenía que ir a llevarle un bojote cuarto todos los meses, y sé que es una persona que lo protege a él, de algo que también le pase a mí o a mi familia. Responsabilizo al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta y al general Juan Carlos Torres Rubiu, de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Y por último, de las personas de ellos, responsabilizo al actual director interino del CESTUR, y más adelante se va a saber por qué. La prensa debería de preguntarle a él, ¿por qué él dice que usted lo mata? Si a usted lo nombraron ahorita. Y también al actual director de recursos humanos del CESTUR. Si le pasa algo a mí o a mi familia y a la prensa que vaya y les haga la misma pregunta, quizá quieran ser sinceros y decirlo. Magistrada, por último yo le decía a usted que esto no ha terminado, que esto sigue. Yo no voy a adelantar situaciones que pudieran alertar a personas que están ahí afuera a tomar ciertas medidas distractorias o disuasorias. Yo, magistrada, quiero dejarle saber a usted que no es solamente al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta que ellos tienen ahí. Hay varias instituciones castrenses, tanto militares como policiales, en los cuales en la actualidad, ahora mientras yo estoy hablando con usted esta noche, esas personas tienen enquistadas directores financieros haciéndole los mismos asuntos que me he pasado la noche aquí. Y no las digo públicamente aquí para que no se alerten y empiecen a tomar medidas correctivas. Pero estas personas no es que terminaron estas acciones delictivas porque estamos aquí presos. No. Estas personas siguen recibiendo dinero del erario público igualito. Honorable magistrada, aún estamos aquí. Eso es para que usted ve el poder con el que cuenta esta gente. Cambio de gobierno y como quiera siguen controlando las áreas que dejan cuarto. En las instituciones castrenses, policiales y militares. Y le estoy hablando de varias, no de una sola. Magistrada, por último, y esto hasta me perjudica.